El Chico Sensacionías Consaltó Vilca Vamos con ese pasito de borracho Hermanito Max y Juan Música 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 Mis guacholitas Cuántita la llamada por tu amor Unas que caiguen o caipan de Capis no capis a mi Ten por tu amor Así será nuestro destino Tanto amor, tanto cariño Ten por tu amor Solo jugaste con mi amor Tanto amor, tanto cariño Ten por tu amor Solo jugaste con mi amor Con este temita saludamos A toda la gente maravillosa de Santa Cruz Omar escapa de la señora Celia Copali La toda la empresa Copali es por Poilero Haku, haku, repulaci Está grispa Santa rispa Vamos chicos No, no, no No, no No, no 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 No